muy bien gente entonces este sería la parte final se ha llegado hasta aquí la parte número 5 del mega crafteo estos cinco vídeos que los he programado para que este vídeo se va a hacer de acá cinco días todavía después del primer vídeo o sea cada día el programa o el hecho de esa manera y está bien bueno gente entonces este es el quinto vídeo determinó de craftear cuando tengo decirle creo que acá termino teniendo 3 73 60 el último vídeo de este vídeo y nada todo redondeando sería 400 millones de casi nada ahorita estoy con si estoy con 470 porque he gastado unos 10 millones en specs 33 80 millones cuando sale 33 no este vídeo es del cuando estoy repitiendo 10 y 7 de mayo el siguiente 20 de mayo el otro 23 de mayo el otro es del 28 luego él el 30 luego el 2 de junio el último esto crafteando no viendo que lo que los cascos esos cascos de placas no es tan rentable la verdad hay algunos que si no y ahí intenta hacer un mix no y en ese caso creo que ese casco de que guardia me está pagando más por eso yo utilice el foco que bueno no sé ni yo tenía el 100 no sé por qué gasté ya de frente no más que me empiezo a captar aquí a partir de ahora 8.18 plan entonces ya visto en los demás vídeos ya sabes lo que pienso algunos truquitos de que otro truco más te puedo decir no sé a otra cosa no los las se puede decir esto la portada de cada vídeo le expuesto así de anime porque gente yo soy un hombre de cultura conozco esos animes no nada o sea son animes que que veo a veces de vez en cuando de vez en cuando porque no siempre están también una temporada ya lo que más y de ver no normal son chéveres son muy chéveres me relaja bastante ya dije creo que lo dije una vez y creo que lo voy a volver a explicar no sé si lo dije en el reporte 12 pero por qué creen que los japoneses dibujan así esos animes que no se parecen ni siquiera a ellos sus animes de ellos no se parecen a ellos ojo no se parecen se parece más a los coreanos no tanto los japoneses se parecen más un coreano porque creen porque ellos intentan en cierta manera de escapar de la realidad y es así mano o sea no es que porque uno ve anime y es un otaku no 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 jamás te etiquetes no te etiqueto tienes por qué etiquetar te dije ay yo soy otaku y yo anime no nada loco o sea esto puede ser un hombre de negocio lo que sea y te gusta cierto dibujito ya está dibujo ya está para que te entretengas es como si te gustara transformers no sé dragon ball obviamente aquí no gusta dragon ball no sé la gran mayoría creo no de mi generación sobre todo escaflón evangelio no que más esta de reina que era donde se llama crosta de las quintillizas no sé qué tanta vaina y así le pongo de portaditas y todo chévere para que quede bonito que gente que el vídeo no te quitarlo acá y quedar bien y nada pues que más estoy que no tengo otra cosa y así creo que a partir de ahora creo que es full put puro 81 si puro 81 todos los demás que vas a ver va a ser así 81 y va subiendo subiendo de poco en poquito de cada tres días subiendo unos cinco o diez millas cinco cuatro millones cada tres días que gasto el foco así cada tres días pero como dije en una de las partes de los vídeos anteriores quedan estos libros estos cuadernos llenos las a tu trabajador el tier 8 tú debes tener por lo menos mínimo que tener una tierra una isla tier tier 8 yo tengo dos nada más suficiente una tercera ya no tendría sentido si es que estoy utilizando solamente una cuenta un personaje con 30k de foco suficiente es una persona para llenar por lo menos una isla y eso para llenar unos 15 trabajador 16 trabajadores ya suficiente teniendo una tier 8 pero sale caro creo haber en los bloques 900 bloques tier 8 están creo ahora 20 o 15 millones de silver 20 o 15 millones pero hace en el tiempo que yo la hice estaba 40 millones así como rayos puede hacer eso porque la piedra se bajó bajo bastante lo que te da la piedra y ya pues entonces esta es la parte 5 gente tienes que tener tu isla tier 8 mínimo no te olvides de darle edad y suscríbete debo estar repitiéndolo a veces ya sabes ya lo explico en el primer vídeo creo y así voy crafteando chequea si quieres y te voy explicando cada vídeo chg ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Sí? ¡Sure! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 en tier 7 me acuerdo que hacía y tier 8 lo que puse a hacer también tier 7 más que todo, 7 plano me salí en ese momento te estoy hablando hace dos años y medio casi tres años ya, casi tres años y tirado ahí una a una, como se dice, bota 6.3 8.3, tirado del mos me lo dio increíble la verdad así es el mercado negro crafteado por tal persona salía otra forma de hacer economía ahora si quieres full ganker y te lo repartes ya vete a gankear pero si, traten lo posible de que el que va a hacer el Ludo de Split lo haga en ese momento, estos hueones son ratas recontra ratas, ya no me piden ya se olvidaron ten cuidado ten cuidado con esa gente ten cuidado, en todos los gremios hay esas huevadas ese tipo de gente bueno gente, entonces esta sería la última parte parte número 5 espero que que hayas visto las 5 partes cada parte está cada día programada y nada pues gente, muchas gracias por ver el video eso sería todo no te olvides, suscríbete deja tu like comenta si quieres, pregunta, no sé ahí está, mira los 5 videos paso de 90 millones a casi 400 100 millones a casi 400 millones desde marzo mediados de marzo hasta ahora junio tres meses o sea, un huevón puede estar ahí farmeando todo y no va a tener ni siquiera ni 100 millones va a llegar porque se para muriendo y no farmea o no sabe la forma bueno, yo le llamo esto para mí esto es un tipo de farm este es mi farm para mi crafteo debería ser crafteo y ya yo lo hago de esta manera eso sería todo gente, muchas gracias no te olvides te suscribes tu like no seas rata y hasta la próxima no sé cuál otra clase de videos voy a subir nuevamente porque no sé ¿qué saldrá? ¿qué saldrá? creo que ZBZ saldrá pues ahora posicionamiento ¿cómo ser un caler? ¿cómo jugar? ¿cómo ser un caler? un verdadero caler así MVP ya tengo para respecto a cómo hacer un caler creo que no sé tengo para dar un montón de cosas dos años imagínate tres años de experiencia peleando evento de bandidos o ZBZ y posicionamiento y toda la huevada ya lo tengo en memoria todo creo muchas gracias gente cuídense no se mueran abríguense de invierno en la parte del sur el norte te va a hacer calor no sé esto una huevada chao la huevada